Matías, el hijo de Marjorie de Sousa, y Julián Gil fue captado dando unas pataditas. A días del nacimiento de Matías, hijo de Marjorie de Sousa y Julián Gil, compartieron un video de su último ultrasonido, en el que se puede apreciar al inquieto Matías. En su cuenta de Instagram, la actriz venezolana compartió un breve video que muestra su crecido vientre mientras le practican un ultrasonido, y en la grabación puede apreciarse el constante movimiento del bebé Matías. Mientras se escucha música en el consultorio, Marjorie escribió, ok, ok, mi hijo si tiene ritmo, jajajajaja tengo que compartir esto, Matías no aguanta escuchar este tema se pone a bailar solo, jajajajajaja, este si que baila bien. Los actores dicen que la fecha para que nazca será en la primera o segunda semana de febrero, felicidades, suscríbete para más videos. Gracias por ver el video.